El FEI, el factor de equidad intergeneracional, será el que se use para calcular el monto inicial de las pensiones. Se aplicará a los nuevos jubilados una única vez, a la hora de establecer la cuantía de su primera prestación. Lo más novedoso es que incluye como elemento determinante para ese cálculo la esperanza de vida en el momento de jubilarse, comparado con la esperanza de vida en un momento anterior. Por lógica, a medida que esa esperanza de vida crezca, la pensión inicial irá bajando. A primera vista, la fórmula asusta, pero la filosofía de base resulta más simple. Se trata de revalorizar las pensiones en función de los gastos e ingresos del sistema público. Así, para calcular la variación anual de las prestaciones, se tendrá en cuenta el crecimiento de los ingresos, el aumento del número de pensionistas, el incremento de la pensión media y un factor corrector, que tendrá en cuenta el superávit o déficit del sistema. Con todo esto, colocado en nuestra fórmula, cada mes de diciembre se calculará el factor de revalorización anual. Si la economía crece con fuerza, las pensiones podrían aumentar por encima de los precios. Si la economía va mal, podrían perder poder adquisitivo. Gracias. Hasta luego.